Picos masivos de energía en el sitio del proyecto IJAPA. Eso no puede ser bueno. Creo que nuestro lagartijo regresará a la nave nodriza. ¿Qué? ¿Era un chiste? No es momento, parcero. De hecho, puede que sea algo así. El lanzamiento podría explicar el pico de energía. Los datos recuperados del núcleo del tornado. Espinosa estaba desarrollando otra arma más móvil y avanzada. ¿Y si no la están construyendo? ¿Y si ya la terminaron? Siempre fue la meta de Oscar. Combinar la tecnología de los tres sitios. Un arma que pueda crear cualquier tormenta, donde sea. La forma final de IJAPA. Pues sea lo que sea, debemos detenerla antes de que se active. No lo lograremos hasta encargarnos de la ventisca que protege el proyecto IJAPA. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Lanza, irás en el tren. Transporta el cazatormentas a la estación en la base del proyecto IJAPA. Sí. César, tú y yo llevaremos el cazatormentas al corazón de la ventisca. Luego usará su equipo para encontrar el núcleo de la misma. Encuéntralo y yo lo destruyo. Yo manejo. No. Está bien. Cuando caiga el núcleo, empiece el ataque. Sargento, ve con las fuerzas terrestres. Tomaremos la torre. Cuenta conmigo, Rico. Sheldon, ¿volarías un helicóptero sin estrellarlo? Ten cuidado. Volarás en el principal. El avión Sheldon vuela de nuevo. Dale a mira una buena ventaja. Mira, tienes el ejército. Cuando tome la torre, cancela ese lanzamiento. No podemos permitir que se vaya. Suena difícil. ¿Damos una vuelta? Suena bien. El proyecto IJAPA concluye hoy. ¿Qué hacemos con Espinosa? Espinosa es mío. Eso sería un daño colateral inaceptable para las fuerzas mano negra. Yo no quisiera considerar esta opción, pero hay una turba fuertemente armada en mi puerta frontal. ¡Puedo defenderla! ¡Tú perdiste los demás sitios de investigación! La gente de Solís se está revelando por primera vez en cinco largos siglos. ¡El ejército del caos de Rodríguez controla la mayor parte de la isla! El proyecto IJAPA era la culminación del legado de los Espinosa. Tecnología invaluable que reconstruiría la fortuna familiar. El núcleo es lo único que importa. Está lo mejor de ti. Si no es suficiente, me forzarás a dar lo peor de mí. Sargento, base revista. ¡Repórtense todos! Helicóptero de mando listo. ¡Recubrimos, chico! Aquí César. Cazatormentas a la espera. ¡Aquilanza! ¡Aguijón de nieve en camino a IJAPA! Atentos, gente. Es la última batalla de Espinosa. No se rendirá sin luchar. Nosotros tampoco. No pondrá en marcha ese núcleo. El núcleo de la ventisca de IJAPA se acerca a su máxima potencia. Unidades aéreas. Esperen a que Rico tenga la tormenta. ¡Aproximación a la estación IJAPA! ¡Armas listas, gente! Tío, ¿por qué vas más lento? Es que... cortaron la energía de la vía. No puedo pasar. No por mucho. Sheldon, conmigo. Estoy contigo, muchacho. ¡A encenderlos! Control, tenemos un instruz en el hogar. Rico, aquí hay dos interruptores. Yo iré por ellos. ¡Tenemos que avanzar! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Lanza! ¡Sí! ¡El tren está de vuelta en línea! ¡Estamos arribando! ¡Buenas suerte, Rico! César. ¡A la espera, Rico! ¡Vámonos! Pero, ¿qué? Coloqué asientos con calefacción. ¿Te gusta? Mira, habla César. Rico y yo nos dirigimos hacia Iyapa. ¡Se intensifica la tormenta! No sabemos qué tan cerca está Espinosa de lanzar su núcleo móvil. ¡Tienes que parar la ventisca! ¡Suerte, amigos! Leo considerables picos de electricidad en la instalación, Rico. Tenemos la bobina de iones. Encuéntrame el núcleo de la ventisca. ¡Seguimos demasiado lejos! ¡Aquí vamos! ¿Esto es irreal? ¿Jamás vi algo así? Sí. Ningún humano podría hacer esto. No es gracioso, Rico. ¡Llegando a la base! ¿Puedes encontrar el núcleo? Está adentro, detrás de esas puertas. Debemos encontrar cómo entrar. Yo me encargo. Y sí. Es difícil ver señales energéticas a través de la tormenta. Te daré mi mejor estimación. Con eso me bastará. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Encontré uno. Un generador más. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, así parece. Tengo una lectura del núcleo. ¡Entra! ¡Suscríbete! 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 No puedo seguir más. No hay otra manera, Rico. El elevador está en el siguiente cuarto. Encuentra cómo pasar. Todas las puertas tienen manija, César. Ah, sí. ¿Tal vez esta consola? Desactivando la cerradura izquierda. La cerradura derecha está abierta. César, estoy bajando en el elevador. Vaya. ¿Qué pasa? Estás a punto de ver qué hay detrás de la cortina. Yo quisiera estar ahí. Tranquilo, César. Yo me encargo del resto. Mira, encontré el núcleo de la ventisca. Bien. Antes de introducir el virus, tendrás que desactivar los cuatro estabilizadores en la protección del núcleo. Entendido. ¡Suscríbete al canal! Y terminamos. Hecho. Introduce el virus en el control central. El núcleo subirá en segundos sin los estabilizadores. En cuanto esté introducido... El núcleo subirá en segundos sin los estabilizadores. El núcleo subirá en segundos sin los estabilizadores. El ejército del caos avanza, pero no llegaremos a tiempo para detener el lanzamiento. Si corto la energía del núcleo, ¿detendrá el lanzamiento? Vale la pena intentarlo. ¡Ve por ellos, Rico! ¡Ven de vista al enemigo! ¡Regrupense! ¡Atacando al objetivo! ¡Atacando al enemigo! ¡Atacando al enemigo! ¡Atacando al enemigo! ¡Atá, Atacando al enemigo! ¡Descúbrelas y hazlas explotar! ¡Está controlado! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Controlado! ¡Mátalo! 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 ¡Suscríbete! 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 No! Voy a... ¡Aquí está! ¡Bantazo! ¡Cabros! ¡Vaya! Voy a... ¡Muévete! Adiós a la última turbina. Y eso es todo para el núcleo de la tormenta. Es hora de visitar a Oscar Espinosa. ¡Claro que sí! ¡Ven por él! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos! Entrando. Espinosa. Dame todo lo que tienes y más, hijo de puta. Rico Rodríguez. Pediste una cita. ¿No hay más grande? Un momento, voy a ver qué encuentro Bien Te encontré André, vete a darme Te tengo ¿Cuántas vidas más van a desperdiciar? Vaya acusación de quien inició una guerra civil Enfrentando a hermano contra hermana Nada lo detiene, señor Rodríguez Vamos a averiguarlo ¿No se estarán quedando sin matones, o sí? Tenemos muchos más de donde vinieron estos ¿No se estarán quedando sin matones? ¿No se estarán quedando sin matones? ¡Nos 9, 10 no se estarán quedando sin matones! ¡Nos 10, 10 no se estarán quedando sin matones! ¡Diablos! Ya empieza a aparecer en vano. Podría hacer esto todo el día. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, señor Rodríguez! Un momento. Solo tengo que activar esto y ya. Bien. Ahora tienes toda mi atención. Lamento no recibirte en persona. Fue una reunión importante con tus viejos amigos de la agencia. Tú y la agencia conspiraron para matar a mi padre. ¡Qué lástima! El brillante trabajo de tu padre fue el fundamento para construir el proyecto IJAPA. En cuanto a ti, el avance de tu ejército le dio a mis científicos el empujón que necesitaban. Rico Rodríguez. Siempre siguiendo la orden de la agencia. Ya sea que lo sepa o no. ¿Y debo esperar un cheque? Oye, tengo una parada en un minuto, así que tengo que terminar esto. Te voy a encontrar. No. No es verdad. Cada ser y cada son en la montaña está a punto de ser diezmado por la ira del dios del trueno. Cuando mueran, me llevaré nuestro núcleo a la agencia y haremos cuentas. Están bastante emocionados porque al fin van a recibir su nuevo juguete. No va a ir a ningún lado, Espinosa. No. El núcleo acabó la carga un minuto antes de que cortaras la energía. Ya inició el lanzamiento. Saluda a tu padre de mi parte, Rico. ¡Bájanos! ¡Rico! ¡Lo activaron! Asesinará a todos en la montaña. Te conectaré al controlador de vuelo, mira. ¡Rápido! No sacó. ¡La tormenta sigue! ¿Cuál es el plan, Rodríguez? ¿Gabriela? Cualquier idea es buena. Espera. Entramos. Desactivé el Firewall. No voy a sacrificar la vida de mis soldados por su orgullo. ¿Puedes detener la tormenta? Solo Espinosa puede hacerlo. Dale a Rodríguez el control de vuelo. Puede mandar la tormenta hacia el mar. Tengo una idea mucho mejor. Te dije que te iba a encontrar. ¡Rodríguez! Tu tenacidad es admirable. ¿Mi padre nunca te dijo el lema de la familia Rodríguez? No es algo que alguna vez habláramos. No te metas con el escorpión. A menos que quieras que te piquen. ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡Hagamos un trato! ¡No, no, no, no! Saben, naturalmente pensé que eran aliens. Era un platillo volador. ¿Sí o no? Si te hablara de las cosas que no terminamos. ¿Qué, qué? ¡Ay, dígame, dígame! Izzy, ven para acá. Debes probarlo. ¡Ay, soy vegetariana! ¡Pero es una barbacoa americana! ¡Ah, no, 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 hijo! Esta no es una barbacoa americana. Es una parrilla. Y la verdadera barbacoa es del centro de Texas. ¡Como yo! ¿No te metas con el escorpión? Espinosa me dijo algo. Mi padre y yo siempre fuimos peones en un juego más grande. Lo supiéramos o no. ¿Crees que es cierto? Lo fue. Pero no lo fue en Solís. Pues, es claro que no fue en Solís. Destruir el proyecto Iyapa debió costarle trillones a la agencia. Y siempre volvemos con la agencia. Así es. Hay que ir por ellos. Hay que destruir la agencia. Hijo de perra. Está bien. Cuenta conmigo. Yo voy también, Rico. Y todos. Somos un ejército. Es un buen inicio. Vamos. Se enterarán en la mañana. Un anot. Un anot. Muy bueno. Aquí. Aquí. ¡Gracias!